Chupa Mágica Camina hacia el par, camina hacia vos Si es peligrosa, te veo entrar en mi habitación Un amor, un jamás, un ciego en su diente Un perdón, un adiós, un calor ausente Si es peligrosa, camina hacia el mar, camina hacia vos Si es peligrosa, te veo entrar en mi habitación Si es peligrosa, te veo entrar en mi habitación Un amor, un jamás, un ciego en su diente Un perdón, un adiós, un calor ausente Con sal, las heridas lloran Un poco tarde se acordó Arena que en la cama estorba Y ella la deriva hasta hoy ¡Viva! Un sal, las heridas lloran Un sal, las heridas lloran Un sal, las heridas lloran Gracias.